Yo creo que las cosas principales están en que tenemos que enseñarles, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que poner ese esfuerzo para que lo próximo funcione sin que nosotros tengamos que decidir. Y si vemos que la persona la próxima vez, la segunda vez, no anda, bueno, ahí sería un tema de persona, sería un tema de evaluar la persona si nos estamos pidiendo demasiado. Hay situaciones, pero no es por capacidad, sino porque la persona no se siente. Hay veces en que tenemos gente, empleados, socios, que no quieren trabajar, hablar en una situación conflictiva, pero no lo hacen. Lo mejor es que ellos digan, escúchame una cosa, yo no lo voy a hacer, no lo hago, no me siento bien. Entonces uno dice, bueno, vámonos, córrete un ratito, córrete acá, yo me meto. Las emociones es muy importante que no las aplaquemos. ¿Por qué? Porque hay gente que la aplaca, va a cerrar la puerta, pero después del día que explotan, explotan de golpe. Entonces es más fácil que la persona sepa que uno se ha molestado, con respeto. El tema es la falta de respeto, donde ahí ya nos desconectamos totalmente. Siempre uno respeta, uno le muestra eso, uno lo dice, uno lo comparte. Estar a cargo de gente es estar continuamente educando, continuamente ayudando, continuamente es un trabajo. Bueno, eso es una de las principales cosas. Pero nunca aplaquemos, nunca escondamos las emociones. En esos momentos duele, cuesta, pero tenemos que controlarnos, tenemos que ver, bueno, cuál sería la mejor. Y es, cuál sería la mejor forma que yo quisiese que me traten. Y es bueno también darle ese, como decimos acá, warning. Esa, como explicarle, mira, esto sucedió. No en el momento. En el momento arreglemos, solucionemos eso, seguimos trabajando. Pero después, che, después puedo hablar unos minutos con vos. Volver al tema después, pero volver a un tema donde vos le explicás, donde ya pasó, donde ya se tomó en cuenta, donde ya nos está corriendo, donde ya nos estamos esperando. Dice, mira, mira lo que sucedió, esto, lo otro. Explicarle bien, explicar las consecuencias que tiene para la empresa, para vos, para esto. Entonces la persona se empieza a hacer parte. Tuvimos un ejemplo de una empresa, la persona era encargo de proveedores. Era un chico que era un desastre. Y el cliente mío, ¿no es cierto? El jefe de él, el dueño de la empresa, estaba frustradísimo, pero frustradísimo. Y empezamos a trabajar. Él, estábamos trabajando en un coach y me dice, mira, dice, a ver, habla, porque yo quiero que entienda, ¿no? Quiero que entienda, porque ya habla vos, porque si yo hablo, lo he hecho. Y empezamos a hablar, nos llevó ocho semanas y el tipo llegó a ser gerente de toda la parte de compras. Porque empezó a darse cuenta, empezó a darse cuenta de todo esto. Empezó a darse cuenta que no vivimos en un silo, ¿no? No estamos aislados, vivimos. Empezó a darse cuenta, empezó a entender, empezó a ver cómo sus acciones van a molestar o van a poner contento a la otra persona, ¿no? Empezó a entender eso, qué es lo que por ahí más nos cuesta que la gente sepa. El que mejor negocia es la persona más cálida, una persona más fácil de trabajar. El que no negocia, el que no quiere negociar, el que no quiere aprender a negociar, está con miedo. Todos lo quieren agarrar. Él cree que todos lo quieren agarrar. Él cree que todo tiene esa... Entonces, te suben las emociones. Tiene un montón de cosas. No se preparan. De las grandes cosas. Tiene un montón de cosas.